Hola, estamos encantados de teneros un día más para repasar las últimas lecciones de Dutch English. Ana, estoy arruinado. Oye, Gustavo, deja de hacer cuentas que ya hemos comenzado el programa. Ana, pero es que no te das cuenta de la situación. Estoy en crisis. Bueno, mira, Gustavo, te voy a dar un consejo. You should save more and spend less. O sea, que deberías ahorrar más y gastar menos. Ana, gracias por el consejo. Muchas gracias, pero creo que la solución es otra. I want to be a millionaire. Please, help me. Pues mira, con esta tontería ya hemos repasado algunas de las formas gramaticales que entran dentro de esta unidad. Por ejemplo, yo te he dado un consejo, ¿no? Yo he utilizado la forma should más un infinitivo sin to. You should save more and spend less. Es verdad, Ana. Yo también he utilizado la fórmula para expresar deseo I want, seguido de un infinitivo con to. I want to be a millionaire. Lo que pasa, Ana, es que no estoy muy seguro de cuándo tengo que usar el tú delante de un infinitivo. Uy, pues lo has hecho muy bien, porque detrás de los verbos want y need se utiliza el infinitivo con to. En cambio, detrás de should se utiliza el infinitivo sin to. Me dejas boquiabierto, Ana. ¿Cuánto sabes? Pues tú podrías saber lo mismo si estudiaras más a menudo. Ya, Ana. Lo que pasa es que después de haber visitado esos maravillosos colleges, llego a mi guardilla fría y desatendida y no me motivo para estudiar. Mira, Gustavo, eso no son más que excusas. Lo importante son las ganas. Además, ahora que hablas de los colleges ingleses, ¿por qué no nos explicamos a nuestros compañeros un poquito cómo estudian los jóvenes y los niños británicos? Eso es una buena idea. Además, ya así de paso practicamos un poco nuestro inglés. Adelante con nuestro out and about. This is London University. Let's go inside. This is the library, a quiet place to study. The students can find all the books they need in the university libraries. These students are doing an exam. In Great Britain, there is a more personal contact between teachers and students. When they start university at 18, most students go away from home. They usually live on the campus or in colleges. They have cafeterias and other facilities to have a good time and relax. Oxford and Cambridge are the oldest universities in the English-speaking world. The buildings of their historical colleges are the most beautiful in the United Kingdom. To study at Oxford or Cambridge, you have to pass a very hard exam. However, these two universities attract students from all over the world. Well, how have you understood it? We remind you that it is not important that you understand everything. The fundamental thing is that you are used to hear the English and that you capture the idea general. Anna, do you know what I'm saying? That after having seen this documentary, I would love to study in one of those old colleges britannic. Well, it's all about to ask you, because with everything we have learned in this unit, you don't have to have any problem at the time of asking you about the tax, the requisitos, etc. Además, puedes abrir una cuenta bancaria y meter tus ahorros. Eso está muy bien para quien tenga algún ahorro que guardar. Hijo, algún día saldrás de la crisis, digo yo. Ay, menos mal que soñar todavía es gratuito. Bueno, pero mientras tanto vamos a ver un sketch, que es la forma más divertida de repasar la unidad. Me parece una idea brillante, pero antes vamos a repasar unas palabras que considero importantes. Y algunos términos bancarios, como por ejemplo, account, cuenta bancaria y cascad, que es la tarjeta que se emplea para operar en los cajeros. Hombre, y otras palabras también importantes como fifth y closed. Pero bueno, mejor estas ya las descubrís por vosotros mismos. ¿Cómo? Excuse me. Good morning. Can I help you? My name's Bill Johnson. I'm from the USA. I'm doing a course for foreign students. I want to open a current account. How much, sir? Excuse me a second, please. I'll need money for accommodation on campus. About £500 for a term. And I'll need money for food. About £400 for a term. And I'll need about £100 for books. Have you got a pen? Thank you. And you'll also need money for the tuition fees. Oh no, I have a scholarship for the tuition fees. I'll open my account with £1,000. Would you like to fill in these forms, sir? Can I have a cash card? Of course, sir. Can you sign here, and here, and here, and here? This is your number. And this is your cash card. Thank you very much. Goodbye. I'm sorry, sir. The bank is closed. I'll be right back. I'll be right back. I'm sorry. I'm sorry. Can I have a ticket? I'll be right back. los transportes públicos, el hecho de que hace dos meses tuviera que empeñar mi reloj. Pobrecito. Tranquilo. Por tu cumpleaños te regalo uno. ¡Qué talle! Por cierto, ¿cuándo es? Mi cumpleaños es el 7 de julio. ¿En inglés? Ah, claro. July the 7th. Estupendo, Gustavo. Recordad que para decir las fechas en inglés se utilizan siempre los números ordinales y se pueden hacer de dos formas. Primero el número y luego el mes, the 7th of July, o al revés, como lo ha dicho Gustavo, July the 7th. Todo controlado. ¿Seguro? Pues te propongo resolver un juego. ¿Te atreves? Ana, ¿cuándo me he negado yo a jugar? Pues venga, coge papel y lápiz y prepárate a escribir unas cuantas fechas. Y vosotros también, ¿eh? Venga, ¡vamos allá! Te voy a explicar de qué va el juego. Oliver es un viajero incansable. Ha estado todo el año pasado viajando de ciudad en ciudad y en cada una de ellas ha hecho una foto. El problema es que es un poco desastre y ahora tiene su álbum de fotos totalmente desordenado. Nosotros vamos a ayudarle colocando las fotos según el orden en que visitó cada ciudad. Muy atentos a lo que nos cuenta. Muy atentos a lo que nos cuenta. Nueva York es una ciudad muy interesante ciudad. Creo que ya es el recorrido que hizo Oliver. Y seguro que vosotros también. De todas formas, vamos a escucharlo de nuevo. Ahora ya podemos poner en orden el álbum. Ya habéis escuchado que Oliver viajó a dos ciudades en el mes de enero. Pero, ¿cuál fue la primera? ¿Está claro cuáles fueron las dos primeras ciudades que visitó? Primero estuvo en Roma y un poco más tarde en Atenas. ¿Cuál creéis que fue la tercera? Ya tenemos tres. Vamos con la cuarta. Con las otras dos ciudades, seguro que no tenéis ningún problema. Yo creo que París es la ciudad más hermosa ciudad del mundo. Yo fui allí el 15 de julio. Nueva York es una ciudad muy interesante. Yo fui allí el 21 de novembro. Amigos, hasta el próximo programa de repaso. ¡Hasta pronto! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video